¿Tacos de barbacoa mexicanos? Sí. Nuestro amigo Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha nos llevó al Pica 1, un lugar con más magia que Hogwarts, donde la gente va los fines de semana a comprar barbacoa y pasar el día. ¿Qué es la barbacoa? La barbacoa son unos corderos sepultados bajo tierra durante 15 horas, envueltos con hojas de mariz que cuando salen se deshacen literalmente. Esto es pura fantasía mexicana. A ese hombre le hace falta una escalera. Esta carne la venden al peso. Aparte de la barbacoa había salsas top, chicharrones, pulcre, tortillas azules como los pitufos y mariachis. Muchos mariachis. Nos hicieron unos tacos con quesadilla dorada de sesos, barbacoa, su salsita y como no cilantro, cebolla y limón, que estaban top of the world.